Muy buenas tardes, mi nombre es David Ayala, gerente de gestión patrimonial de Recta 4 y al día de hoy les informaré sobre el cierre de sesión. Cada vez son más las voces que advierten sobre el sobre el calentamiento de la economía global, especialmente del estadounidense. El banco Morgan Stanley se suma a las advertencias y aconseja prudencia además de recortar su exposición a los activos de riesgo. En el sector farmacéutico, Estados Unidos ha anunciado que donará al menos 20 millones de dosis de vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson para junio de 2021. Si bien se espera que esta medida proporcione algunos apoyos a los programas de vacunación a nivel mundial, algunos expertos dicen que tal vez sea muy tarde considerando el empeoramiento de la situación de la pandemia en muchos países emergentes. En cuanto a mercado al día de hoy, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una caída de un 1,48% hasta los 65,28 dólares el barril, mientras que el Brent, de referencia internacional, cotizó con una caída de un 1,34% en 68,51 dólares el barril, en cuanto a los metales, el oro cerró con una subida de un 0,14% en 1,870 dólares la onza y por último el cobre cerró con un leve avance de un 0,05% en 4,71 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura de 715 pesos para tener una jornada de alta volatilidad y cerrar con una apreciación con respecto a la apertura en 713 pesos. Esperamos que el dólar se mantenga en el rango entre 700 y 720 pesos a medida que la volatilidad disminuya conforme pasan los días. En el mercado local, el Ipsa cerró con una leve caída de un 0,07% hasta los 4,144 puntos luego de la fuerte caída del día de ayer. Tuvimos una sesión que abrió al alza con subidas sobre el 2% para borrar las ganancias al cierre. Recomendamos realizar compras en el rango entre 4,000 y 4,200 puntos. Destacamos las subidas de Vapores y Andina B, mientras que las bajas destacamos a Aguas Andinas y de Salco. Wall Street, por su parte, cerró este martes negativo en sus tres principales índices. Así, el Dow Jones de Industriales cerró con una caída de un 0,78% hasta los 34,060 puntos. El Standard & Poor's 500 cerró con un retroceso de un 0,85% en 4,127 puntos. Y por último, el Nasdaq perdió un 0,56% hasta los 13,303 puntos. Los sectores cerraron en su mayoría negativos. Destacamos las subidas de Walmart y Quantum Escape, mientras que las bajas destacamos a AT&T y Wells Fargo. En nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile, mantenemos en cartera fondos de inversión alternativos, el ITF de bonos corporativos locales, el ITF de LIPSA, LATAM, NELAM, Falabella, Andina B, Parque Arauco, AESGENER, NELCHI, Santander y CAP. Mientras que en nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos, mantenemos en cartera los ITF de GEAN, DGTL, MCHI y GXC, EEM, SPI, DIA, ARKF y EB. Para más información de este servicio de gestión patrimonial y conocer nuestras carteras por perfil, visita nuestra página www.renta4.cl y contáctanos para agendar una reunión o conversa con tu ejecutivo de inversiones. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse a nuestro canal para más contenido financiero. Muchas gracias.